Jalzuri 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 Cruzando ríos, montañas lejos de mi pueblo Que bellos recuerdos llevo en mi pecho Cruzando ríos, montañas lejos de mi pueblo Que bellos recuerdos llevo en mi pecho Yo nunca te olvidaré, un día regresaré Ainar así que he hecho asuntos para siempre Yo nunca te olvidaré, un día regresaré Ainar así que he hecho asuntos para siempre Levante mi palas, el Tawantissú 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 Cruzando ríos, montañas lejos de mi pueblo Que bellos recuerdos llevo en mi pecho Cruzando ríos, montañas lejos de mi pueblo Que bellos recuerdos llevo en mi pecho Yo nunca te olvidaré, un día regresaré Ainar así que he hecho asuntos para siempre Yo nunca te olvidaré, un día regresaré Ainar así que he hecho asuntos para siempre Levante mi palas, el Tawantissú 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 Un signo de esperanza, un guión de nuevos aymaras y quechuas, en un solo pensamiento, Jalsori. Un signo de esperanza. Un signo de esperanza.